Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Este es el primer avance informativo de Todo Deportes para este lunes 25 de abril de 2016 En la fotografía principal que resalta en la portada de Todo Deportes se publica Oliva, Corazón y Gol en el titular Municipal vence al líder Xuxi Tepeques en un partido intenso Y es que el delantero hondureño naturalizado guatemalteco Darwin Oliva, número 9 Y quien festeja acompañado de Cristian, el Chaco Jiménez Le dio el gol de la victoria municipal en el último suspiro del partido En el último minuto marcó de un potente derechazo el 3-2 que le dio el triunfo al equipo escarlate Y que le permite seguir en la pelea de lo que todavía podría ser el primer lugar de la fase de clasificación Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha convocado a toda su plantilla Incluido al canterano Borja Mayoral para viajar a Manchester pendiente del estado del portugués Cristiano Ronaldo Y del francés Karim Benzema para la disputa de la ida de semifinales de la Liga de Campeones de Europa Toda la plantilla del equipo estará unida en un partido que marcará la temporada Zidane ha decidido que ningún jugador se quede en la capital de España Y todos integran la expedición que viaja a Manchester, incluso que ya aterrizó Integran la lista Keylor Navas, Kiko Casillas, Rubén Yáñez, Danilo Carvajal, Arbeloa, Pepe Baranes, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Cazemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, James, Rodríguez, Lucas Vázquez, GC, Bale, Cristiano Ronaldo, Borja Mayoral y Karim Benzema El delantero Robert Lewandowski espera que él y sus compañeros del Bayern de Múnich se encuentren con mucha resistencia por parte de la defensa del Atlético de Madrid A la que calificó como la mejor de la Liga española Tienen la mejor defensa de la Liga de España Creo que se trata de un equipo que juega al límite, dijo el goleador polaco en declaraciones a la página UEFA.com Lewandowski considera que su equipo tiene que ser paciente y cuidadoso ante el Atlético Y pronosticó que los dos duelos serán atractivos Espero que en la ida en Madrid mostremos nuestro lado más fuerte y nos llevemos un buen resultado, agregó Con respecto al ambiente, que reina en el Vicente Calderón dijo que es algo que va a motivarlo La afición siempre te motiva aunque esté en tu contra y te lleve la adrenalina al límite, dijo el polaco La suspensión del partido entre el Transbondsport y el Feinabach que por una agresión al árbitro mantienen en vilo a Turquía por las posibles consecuencias deportivas ilegales que existan Se prevé que el Transbondsport, conocido como el cuarto equipo más exitoso del país y del más prestigioso fuera de Istambul pero actualmente en la posición 11 de la Superliga turca, deberá afrontar una sanción histórica, asegura la cadena internacional CNNT El partido de anoche, celebrado en el estadio Apikar, en Trevisonda, hogar del Transbondsport Fue interrumpido al minuto 89 con el marcador 04 a favor del tenervaque al saltar al césped un seguidor del equipo anfitrione El joven de 17 años de edad, identificado posteriormente como OM, la emprendió a golpes y bofetadas contra el árbitro volcán Bayarslan que necesitó atención médica También dos policías fueron agredidos en el estadio por seguidores del equipo local y recibieron tratamiento ambulante en el hospital local Tanto Bayarslan como los policías han interpuesto denuncia contra el agresor y la Asociación Profesional de Árbitros pondrá en marcha protestas contra este tipo de sucesos, probablemente con un retraso de 10 minutos para apitar el inicio en los próximos partidos